A continuación le presentamos el resumen de las principales noticias a esta hora del día. La ley de política limpia será como una vacuna al sistema ante la mala práctica financiera electoral, dijo el secretario de la Organización de Estados Americanos, que está de visita en la República de Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández dijo que esta ley pone a Honduras en la vanguardia en el control y financiamiento de las campañas políticas. La diputada Dorice Gutiérrez dijo que el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, no sabe lo que está firmando en Honduras porque la ley política limpia fue negociada y que no va a contribuir a la corrupción de las campañas políticas, y añadió, es un logro concreto a medias. A criterio del empresario Alejandro Álvarez, la devaluación de la moneda y las inversiones en el país este año dependerá altamente de la política del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La Secretaría del Congreso Nacional recibió la opinión de la Corte Suprema de Justicia sobre las reformas al Código Penal y Procesal Penal, donde esta semana agendarán para su discusión, anunció el secretario Mario Pérez. Un 20% que equivale a 20 millones de lempiras estima crecer la red microfinanciera en la cartera crediticia para este año, manifestó su directora ejecutiva Marta María Salgado. No se puede hablar de alianza con otros partidos cuando no se puede lograr la unidad interna en el partido anticorrupción. Y el acuerdo de Salvador Nasralla con Fátima Mena es la candidatura a la Alcaldía de San Pedro Sula, manifiesta el diputado Hermín Urquía. Reformas al Código Penal debe obligar a las empresas de cable para que bloqueen la señal de Internet en los centros penales, señaló la ex fiscal del Ministerio Público, Danelia Ferrera. La policía realizó el traspaso de seis bienes inmuebles a la Oavi, que fueron incautados ayer al crimen organizado en la capital, confirmó el portavoz de la Policía Nacional, Aníbal Baca. Un comerciante de carne se fue ultimado esta mañana en el barrio Medina, en San Pedro Sula, cuando se dirigía a vender a los mercados sanpedranos. Se trataba del comerciante Martín Rivera Peña. Hasta aquí el resumen de Alfredo Reyes para Diario del Aire, Noticiero de Radio América. Usted escuchó el resumen de las principales noticias a esta hora del día.